SOS Política con Jaime Murillo Hernández, el periódico del pueblo. Hablar de política es muy interesante, es por eso que te traemos un pequeño resumen de esta semana recién concluida. Varios actores políticos del municipio de Los Cabos, tuvieron mucha actividad. Empezando por el destacado político Alejandro Rojas, quien es un gran empresario y líder a lo largo y ancho de Baja California Sur, con capacidad de voz, y que se acerca a la ciudadanía y los escucha. Esta semana acudió al foro, Conecta al Emprendedor, el cual tuvo como objetivo el poder motivar a todos aquellos emprendedores a poder realizar sus sueños. En este evento, Alejandro Rojas pudo saludar a diferentes personalidades, entre ellos el alcalde Oscar Lex, a la licenciada Dina Araiza, directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Los Cabos, también a algunos empresarios como el señor Ernesto Coppel, presidente del grupo Pueblo Bonito. Entrevistado en dicho evento, Alejandro Rojas hizo mención de los instrumentos que se deben de utilizar para seguir y lograr los sueños. No lo perdamos de vista, que sin duda estará muy activo en cara de los tiempos electorales que se avecinan. En esta semana también vimos a la diputada Gaby Montoya, quien siempre tiene una agenda muy interesante dentro de su labor legislativa, pero sobre todo como líder social. Ella estuvo en días pasados en la inauguración de las oficinas del Partido del Trabajo en Cabo San Lucas, donde coincidió con personalidades de la política local, pero más que nada con la ciudadanía que se dio cita en este evento, partidarios por lógica de este instituto político. La pudimos saludar en días pasados en lo que fue la supervisión de los trabajos de la nueva clínica del Issste en Cabo San Lucas, donde ella juega un papel importante en la Comisión de Salud dentro de la actual legislatura en el Estado. Gaby Montoya es una mujer que va a jugar un papel muy importante en la próxima selección de candidatos, sobre todo en Los Cabos, estaremos al pendiente hasta entonces. Hablar de líderes y nuevos rostros es también hablar de Sergio Huerta, quien preside la asociación SH, y lo hemos visto muy activo los fines de semana cumpliendo con una jornada de ayuda en cada una de las colonias de Cabo San Lucas, además está formando comités de esta asociación. Ante esto también queremos hacer manifiesto el anuncio de la próxima apertura de sus oficinas aquí en Cabo San Lucas, así como una tienda donde venderá productos de primera necesidad a muy bajo costo. Todo esto beneficiando la economía de las personas que más lo necesitan. Sin lugar a dudas es un nuevo rostro que debe de ser considerado por la sociedad, estaremos muy atentos de él. Otro de los líderes que obtiene nuestra atención, es el alcalde Oscar Lex Castro, a quien le queremos reconocer su capacidad de interactuar con los diferentes niveles de la sociedad que gobierna. Decimos esto ya que el pasado fin de semana, En Migriño atendió de manera directa e informal a ciudadanos, quienes aprovecharon la oportunidad y le hicieron algunas peticiones puntuales. El alcalde amablemente y disfrutando de una taza de café, los atendió, demostrando así su disposición a siempre escuchar. También lo vimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con quien tocó temas importantes para el municipio de Los Cabos, tales como la tenencia de la tierra, la desaladora, así como la pavimentación de la brecha tamaral. Con esto vemos a un alcalde que ha roto el esquema de los presidentes municipales del pasado, quienes se mostraban inalcanzables y que a unos cuantos meses de haber iniciado sus administraciones, ya no querían atender a nadie. Hasta aquí nuestra sección Hablando de Política, SOS, El Periódico del Pueblo, los invita a seguir nuestras redes sociales, nuestro portal web www.sozrotativo.mx, con información de Jaime Murillo Hernández, los esperamos en el siguiente.